Mi nombre es Mario Edgar López, soy académico de la Universidad Jesuita de Guadalajara, de mi TESO, y desde hace unos 8 años pertenezco al programa de ecología política de la universidad, que tiene como propósito intervenir en situaciones sociales críticas, sobre todo trabajar con grupos marginados desde la actividad universitaria, es decir, cómo vinculamos la intervención social universitaria, la docencia y la investigación con problemas sociales concretos, y hacemos que la universidad se dirija a buscar y desarrollar alternativas aplicables. Entonces, desde esa perspectiva, hemos trabajado el tema del agua y la agrodiversidad. Yo me dedico en concreto a trabajar el tema del agua con diversas comunidades de mi región, entre ellas comunidades afectadas por desplazamientos, hemos trabajado con gente y con pueblos que han sido desplazados o que están amenazados de ser desplazados por mega obras hidráulicas, pero también conocemos y tenemos trabajo comunitario con uno de los mayores casos de contaminación del agua a nivel latinoamericano, que es el caso de las comunidades de Juanacatlán y El Salto, que son comunidades afectadas por una grave contaminación del río Santiago, que es el río que se ha convertido en la cloaca de la ciudad de Guadalajara, México. Entonces, desde esta perspectiva, una de las preocupaciones nuestras es cómo la teoría se resignifica desde la realidad. La lógica generalmente, digamos, de la academia es más seductiva, es decir, comienzan por la teoría y terminan con la realidad. Entonces, y si la realidad, como hemos dicho tantas veces, no se adapta a la teoría, peor para la realidad. Nosotros intentamos hacer investigación en acción participativa, que es una investigación que parte del principio de que el sujeto de estudio también es participante y que no solamente existe la objetividad, sino hay un montón de subjetividades que tienen que ir siendo reconocidas y hay una multitud de saberes. De tal manera que la manera en que nosotros, la forma en que trabajamos, es en equipos de trabajo interdisciplinario, es decir, no hacemos una investigación de gabinete personal, sino siempre nuestra investigación es en equipo y siempre es ligado a un proceso comunitario en el que reconocemos también saberes. Es decir, intentamos hacer un diálogo de saberes entre el saber científico y el saber popular. Desde esa perspectiva, para tratar el asunto del agua, nos ha ayudado mucho la epistemología del pensamiento complejo. Nos parece que eso es una forma muy integral de poder abordar esta situación, porque gran parte de los problemas de gestión del agua pasa por una tensión entre una forma simple de ver el agua y su gestión y una forma compleja de ver el agua es su gestión. Desde la forma simple de ver el agua, el agua se transforma en un diferenciador social. En lugar de vincular a la sociedad, desde la visión simple, el agua se transforma en diferenciador social. Basta con observar los objetos del agua que hay en una casa, una piscina, una alberca. Si es el objeto principal del agua en una casa, ustedes lo pueden contrastar contra un balde o un bote. Entonces, esos objetos nos revelan esta lógica de la diferenciación. Pero esta lógica de la diferenciación tiene que ver con el acceso. Y detrás del acceso está esta idea de que los que tienen pueden pagar el agua, y los que no, pues tendrán que estar condenados a un agua de baja calidad o escasa. Es una lógica muy economizada, muy desde el mercado. Por eso, esta idea de la gestión simple del agua se dedica a gestionar objetos. En principio, los grandes objetos del agua. ¿Quién hace una presa? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que construye? ¿Quién abre o cierra la llave de la ciudad? ¿Quién maneja las tuberías de distribución? ¿Quién construye una planta de tratamiento? Los grandes objetos del agua son esos objetos que se pueden contabilizar y mercantilizar, porque están bajo la lógica del costo-beneficio, que es la racionalidad valoral de la economía. Por otra parte, existen otra serie de objetos más pequeños. La última moda, digamos, de estos objetos es el agua embotellada. El agua embotellada llega a valer miles de veces más que el agua que sale de la llave o del grifo de nuestras ciudades. En el caso de Guadalajara, un litro de agua de la llave, que tiene no muy buena calidad, pero sería posible tomarla, cuesta 26 mil veces menos, o lo voy a decir al revés, un litro de agua embotellada cuesta 26 mil veces más que el agua que tenemos en la ciudad. Es decir, el agua embotellada en Guadalajara, un litro de agua embotellada cuesta como un litro de gasolina. Bueno, el agua embotellada es uno de los objetos del agua. La gestión simple del agua se basa en todo lo que la contiene, la encausa, la distribuye, o, bueno, finalmente lo que la retiene. Y por eso la gestión simple pone el énfasis en el estado líquido del agua. El agua sabemos que es un ciclo, pero esto se convierte en un verdadero gobierno de los fluidos. Fluido líquido en este caso, porque también el aire es un fluido. Pero entonces tenemos una lógica de gobernar el fluido líquido. Y en ese sentido, pues nos quedamos con el agua en el estado líquido. La otra forma de ver es la gestión del agua de manera compleja. A este modelo simple se contrapone este otro. Si el modelo simple enfatiza en la diferenciación social a través de los objetos del agua que se pueden mercantilizar, el modelo complejo enfatiza en el asunto del vínculo. El agua es un vínculo. En primer lugar, un vínculo de necesidad humana. Es decir, todos los humanos, pobres y ricos, necesitamos el agua. Pero además es un vínculo con otros seres del planeta, porque nos vincula la necesidad. Nos genera una ética de que necesitamos todos los seres del planeta agua. Y por lo tanto, la gestión compleja, en lugar de diferenciar, vincula. Y tiene esa tendencia de vincular lo más posible, ¿no? E integrar las cosas. Vincula la ciudad con el campo, ¿no? Vincula lo urbano con lo industrial, con lo rural, ¿sí? Vincula a las personas y a las clases y vincula a, en términos generales, la relación naturaleza y sociedad. Al entender el agua en su forma compleja, como vínculo, entonces enfatizamos en el asunto de la vida. Porque es la ética de la vida. La ética de la necesidad es una primera gran ética que reconocen las civilizaciones. Es la que nos remite a cómo son los ritmos de la vida. Por lo tanto, la visión compleja nunca va a enfatizar en el gobierno de los fluidos. Sino que va a enfatizar en la idea de ciclo. Lo que gestionamos cuando gestionamos el agua es el ciclo. El ciclo hidrológico es algo que nosotros conocemos desde pequeños. Generalmente en las escuelas, desde la primaria nos enseñan qué es el ciclo del agua. Y toda su integración con los bosques, con los acuíferos subterráneos, las montañas. Así que el agua pertenece a una gran fábrica natural. No es solamente el agua en estado líquido. La visión compleja nos enfatiza que lo que manejamos y gestionamos cuando gestionamos el agua es el ciclo. Casi en todas partes del mundo, y en América Latina en particular, el ciclo se ha olvidado de la gestión. O sea, está fuera de la gestión del agua. Y eso es grave. Basta con un ejemplo. Por ejemplo, en la ley de aguas nacionales mexicana, la palabra ciclo no es un concepto de trabajo. Es decir, no existe el ciclo a la hora en que se gestiona el agua. Porque si existiera el ciclo, se incorporarían algunas dinámicas distintas a la forma de gestión actual. En primer lugar, se incorporarían los bosques. Se incorporaría el subsuelo. Se incorporaría la atmósfera. Se incorporaría, y de manera muy importante, el agua en todos sus estados. Sólido, líquido y gaseoso. Cómo gestionamos el agua en todos sus estados con sus características químicas. La principal de ellas es la transportación de nutrientes. Mientras que en la visión simple del agua se utiliza la fuerza de arrastre, por ejemplo, y su fuerza de dilución de los elementos. En la visión compleja se enfatiza en el asunto de la transportación de nutrientes porque es la vida lo que está en juego. Entonces, desde la visión de ciclo se incorporarían otros tipos de agua que en América Latina están muy subdesarrollados, poco desarrollados. Por ejemplo, la captación de agua de lluvia, pero también la infiltración de agua en los acuíferos. Eso está desdibujado de nuestra gestión porque nuestra gestión está enfatizando la forma simple de ver el agua. Entonces, ya tenemos ubicados la forma simple de ver el agua y la forma compleja de ver el agua. De esas dos formas se derivan tipos de geopolítica, es decir, tipos de tratamientos del territorio. Cuando pensamos de forma simple, el tratamiento del territorio siempre es un tratamiento que lo desarrollan los expertos. Generalmente los expertos gubernamentales y generalmente ingenieros. Son los ingenieros hidráulicos los que mantienen el control y se arrogan de alguna manera el derecho a hablar en nombre de la gestión pública del agua. El derecho a hablar de cómo se distribuye el agua, por ejemplo en una ciudad o en el campo, se vuelve un asunto de expertos que se apoderan de la representación del agua y de sus objetos. Ellos hablan a nombre de la presa, ellos hablan a nombre de las tuberías, pero también hablan a nombre de las fuentes de abastecimiento. Entonces, la forma de tratar el territorio es a través de expertos gubernamentales y, claro, generalmente apoyados en alianza con expertos privados, de la empresa privada. De esa manera, digámoslo así, si lo pudiéramos resumir en una frase, para ellos el ciudadano tiene derecho a tener agua, pero no tiene derecho a saber de dónde viene el agua. Es un derecho de los expertos. Por el otro lado, desde la geopolítica compleja, se genera una manera de ver el territorio distinta. Es decir, desde la complejidad y desde la ética de la necesidad de la que hemos venido hablando, la apropiación del territorio es una forma fundamental para la gestión del agua. Es decir, una comunidad que es la que utiliza el agua, la que consume el agua, debe tener el derecho de participar en su gestión territorial también. Es decir, a construir una geopolítica propia. La geopolítica es la disciplina que se encarga de estudiar cómo un territorio se transforma en un proyecto de poder. Entonces, se trata de empoderar a las comunidades, de empoderarlas en términos de su relación con su propia tierra. Entonces, esta geopolítica es una geopolítica participativa. Es una geopolítica, una forma de manejar el territorio y el agua, que es distinta a la otra, que está basada en expertos. Aquí se abre el asunto a la participación y a la apropiación territorial. Lo que hemos visto en América Latina es que si a algo le temen los gestores, desde la visión simple, que son empresas y gobiernos, es a la apropiación territorial de la gestión del agua. Cuando una comunidad se apropia del lugar donde vive, entonces inmediatamente se forman, cuando hay una apropiación, digamos, histórica importante, vemos ejemplos de manejo del agua comunitaria, de manera comunitaria, que generalmente son ejemplos democráticos de manejo de agua. Y, por lo tanto, igual desde la visión simple se genera una forma de gestión pública, que es la gestión pública que enfatiza en la escasez. Siempre detrás del discurso de la escasez está la solución económica. Es decir, la economía es la ciencia de la distribución de los bienes escasos. El discurso instalado, incluso en regiones de América Latina ricas en aguas, como la región sudamericana, es el de la escasez. Porque la escasez permite economizar el agua y permite, además, una toma de decisiones sin intervención de lo social. Porque tenemos que resolver urgentemente el problema de que nuestras ciudades crecen y hay que abastecer con más metros cúbicos por segundo el hambre del crecimiento urbano. Y los gestores expertos dicen que no tenemos tiempo de andarle preguntando a nadie por qué debemos resolver esto que es urgente. Entonces, la escasez siempre es un asunto sin salida para el ciudadano. Es decir, como es urgente, no hay argumentación pública. Por otro lado, el asunto de la gestión pública, democrática, participativa, no va a enfatizar el tema de la escasez en el agua. Va a enfatizar el tema de la distribución del agua. La idea de distribución es que sí tenemos agua, pero que está mal distribuida entre los que la necesitamos, entre los usuarios. Y eso convierte el agua en un problema ya no económico como el de la escasez, sino en un problema político. El tiempo de lo político es un tiempo más largo que el tiempo de lo económico, porque es un tiempo que implica negociación, que implica acuerdo entre diferentes intereses. Así se hace la política sana, la buena política, como lo decían los griegos. Pero entonces eso significa que las decisiones para poder acumular ganancias sobre el agua se atrasan. Y eso no le interesa al sector económico. No le interesa politizar un problema que en realidad es político. Bueno, termino diciendo que estas formas de ver el agua nos han ayudado a nosotros para entender la dinámica de las comunidades. Y que fomentar la gestión compleja del agua con su geopolítica y la ética de la vida nos arma un discurso que nos permite saber cuál es la necesidad de democratizar las tomas de decisiones públicas. Solo decir una cosa final, y es no solo hay que quedarnos en esta lógica compleja con el asunto de la distribución, sino hay un asunto muy importante que es la calidad del agua. Es decir, al asunto de la distribución, de manera compleja, se le tiene que agregar la calidad. Bueno, me da mucho gusto esta entrevista.